Prados ¿Dónde está el pueblo libre? Dice Tú, victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sanos Y tú, victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz Por tu llaga sanos No daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido en libertad Soy sano, soy libre en Jesús Fue ya la guerra, cruz que pensó la enfermedad Amén, si amor y poder Me ha tocado con su mano, ha recibido sanidad Y tú, victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga Y tú, victorioso salvador, digno de adoración Y no daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido en libertad Soy sano, soy sano, soy libre en Jesús Fue ya la guerra, cruz que pensó la enfermedad A él, mi cristiano y el amor Me ha tocado con su mano, ha recibido sanidad Y tú, soy sano, fue ya la guerra, cruz que pensó la enfermedad A él, mi cristiano y el poder Me ha tocado con su mano, ha recibido sanidad Vamos Si el hijo es libertad, es seréis verdaderamente Verdaderamente Solíbe, 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 solíbe Solíbe, 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 solíbe Solíbe, solíbe Que el diablo tiembla Que el diablo tiembla Yo El pensador, me ha tocado con su mano, recibiendo soledad Y yo soy, soy libre, falla que la cruz que venció la enfermedad El pensador, me ha tocado con su mano, recibiendo soledad El pensador, me ha tocado con su mano, recibiendo soledad El pensador, me ha tocado con su mano, recibiendo soledad El pensador, me ha tocado con su mano, recibiendo salered